¡Hola a todos nuestros seguidores de Zona Psica y de las Psicocápsulas! El día de hoy estamos en la Psicocápsula número 5 y hoy tendremos un viaje virtual muy especial al Palacio de la Locura. ¡Comenzamos! La Castañeda también era conocido como el Palacio de la Locura pero vamos a descubrir un poco este fascinante viaje hacia el pasado. El porfiriato significó grandes cambios para nuestra sociedad. Había un esfuerzo colectivo hacia la finalidad del progreso y de alguna manera para esa parte muchas instituciones fueron creadas durante este periodo. Aunque claro que no todos los proyectos tuvieron un resultado positivo ya que muchos de estos edificios eran abandonados después de ser inaugurados y existía una deficiente administración para estos. Y uno de los mejores ejemplos para esta negligencia fue el abandono del manicomio general La Castañeda que en sus inicios fue un símbolo progresista y poco a poco se fue convirtiendo como el Palacio de la Locura. La Castañeda abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1910 pues como parte de los festejos por el centenario de la independencia mexicana. A esta inauguración asiste el presidente Porfirio Díaz y pues como ya es conocido en la alta sociedad mexicana esta arquitectura fue basada en el hospital psiquiátrico parisino Charentón. Esta edificación se construyó sobre la antigua hacienda pulquera en Muscuac. Gozaba de una vasta extensión territorial que le permitió que en el centro psiquiátrico tuviera pues vertientes hacia pabellones poblados por enfermos. De acuerdo a la historiadora Cristina Sacristán La Castañeda no es más que un mal sueño para la psiquiatría mexicana por el mal cuidado que recibían los pacientes, la negligencia médica que sufrían y las terribles condiciones sanitarias por las que pasaban e incluso por ser víctimas de tortura. Esta construcción estaba diseñada para albergar 1.500 pacientes y tenían a más de 3.500 atendidos por un muy deficiente cuerpo médico. En sus primeros años solo recibían pacientes con avanzadas enfermedades mentales como esquizofrenia, pero al paso del tiempo comenzaron a recluir también arreos, prostitutas, epilépticos, sifilíticos, alcohólicos y hasta indígenas bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. El caos que se vivía allá adentro provocó que se cometieran crímenes de todo tipo como robos, violaciones y asesinatos. Algunas de las personas lo describían como las puertas del infierno. Todo este maltrato que recibían la verdad era muy vergonzoso. Los discriminaban y despreciaban a tal grado que los pabellones recibían el nombre como el pabellón de los imbéciles, el pabellón de los idiotas. También es famoso por los extremos métodos de tortura que usaban. Pues a los que eran sometidos a este tipo de gente se hacían un uso exclusivo de electroshocks, tanto como los pacientes quedaban completamente inconscientes. Cuando se consideraba que un paciente tenía un comportamiento inapropiado, se le bañaba con agua fría helada e incluso los encerraban por días en sitios húmedos y llenos de ratas, en lo cual, por la castañeda, fue un episodio muy oscuro en la historia mexicana que de alguna forma ha querido pretender ser borrado. Casi no se habla de esto. El presidente Díaz Ordaz ordenó la demolición de la castañeda el 29 de junio del 68, pocos meses antes de la matanza de Tlatelolco, para que este infame establecimiento no causara alboroto en las Olimpiadas. Y es así como la mayoría de sus pacientes fueron albergados en otros centros de salud a lo largo de la República Mexicana. Y esta fachada fue trasladada piedra por piedra a Mecameca por Arturo Quintana, donde hoy se resguardan, bueno, un convento. Es así como a pesar de todas esas infamias cometidas en ese lugar, de alguna forma es como la cuna de la psiquiatría mexicana. Y gran parte de nuestro país también se le debe a este periodo. Este pasado es muy poco conocido. Este lugar ha sido ocultado en toda la historia. Y es ahora que, pues, por medio del Archivo General de la Nación, conocemos un poco más de esto. Esta fue la psicocapsula número 5. Espero haya sido de tu agrado. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao.